Vamos a la entrevista. La entrevista es presentada por Super Selectos. Bueno, oficialmente, oficialmente, porque ya estuvo con nosotros en Antestala, presentamos a Federico Hernández Aguilar. Él es director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador. Además, como lo decíamos, es escritor, poeta, ensayista, híjole, reconocido también por sus artículos de opinión, y conductor de televisión, de radio, tenista aficionado. Y bueno, ahí podemos seguir hablando. Federico, gracias. Hoy sí, formalmente, gracias por el tiempo que nos das y sabes que siempre es refrescante hablar contigo. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Al contrario de ti, Pencho, gracias por la invitación, como siempre. Hay muchos temas, sin duda alguna, de los que hablar. Y bueno, aquí estoy, a tus órdenes. Mira, hay una cosa para, obviamente, bueno, ustedes dentro del rol que tienen en la Cámara de Comercio, pues es apoyar a muchísimos agremiados. Ya hemos hablado varias veces aquí contigo, con el presidente también, de la gremial de la Cámara de Comercio. Pero bueno, tiene información también. Van como teniendo el pulso del día a día, digamos, de sus asociados en cuanto a sus preocupaciones, apoyándolos, capacitándolos. Bueno, tantas cosas. Hemos hablado varias veces de eso, pero quisiera entrar por un par de cosas. Primero, Chino, por el tema de COVID. Y es que ahí escuchamos también a las autoridades hablar sobre... Hoy estuvo el ministro en la televisión ayer también, pero los escuchamos hablar sobre esto. ¿Qué ha dicho el ministro Chino? ¿Tenés algo actual sobre esto? Sí, habló ayer. Escuchemos lo que dice sobre la pandemia. La palabra rebrote significa que existiese un sitio en el territorio de incrementos de casos que estén relacionados entre sí. Lo que sí tenemos es un ascenso de casos, un pequeño ascenso de casos que no tienen relación unos con otros. Y ustedes lo pueden observar en las gráficas. Evidentemente, sí, ha existido un incremento de casos, pero estos casos son por conglomerados. Eso quiere decir que el aumento ha sido a lo largo del territorio. No es específicamente en una zona en el occidente, en el oriente. Hemos estado volviendo a hablar sobre esta variante Delta y Delta Plus. Hoy temprano que hablamos de eso, nos mandó un mensaje. Fíjate, aquí lo tengo un mensaje porque le preguntamos al doctor Iván Solano. Doctor, que esa avista sepa, nos dejó un par de... Te imagino que estaba atendiendo a algún paciente o algo, pero nos dejó eso, se les comparto. El doctor Solano dijo eso. Pues comento que la variante Delta ha sido detectada allá en Panamá, en México, en Estados Unidos. En los tres lugares de los cuales recibimos vuelos provenientes de estos países. Así que debería hacer una investigación de generación de norma activa para descartar a fin de presentación. Y de ahí, deja otro mensaje. Yo le preguntaba ahí, pero ¿qué implicaciones podría tener esto? Entonces, contesta el doctor Iván Solano, infectó los... Las implicaciones son sumamente importantes, tanto desde el punto de vista de que... ...de esta variante en nuestro país... ...podríamos tener ese rebrote, un incremento de casos explosivos. Y segundo, incremento de mortalidad. Y tercero, la variante Delta puede evadir la respuesta inmunológica. Y muchas vacunas. Algunas no, pero algunas sí. Entonces, por eso es importante saber qué variante circula en el país. Sí, está circulando la variante Delta. La variante Delta Delta. Bueno, gracias doctor. Ahí, dentro de sus labores, nos dio su opinión. Esa otra opinión. Y saber, Federico, que alguien me escribió también hace un rato. Esto, no sé, la gente especula también. Dice, miren, a saber si vamos a tener otro cierre. Bueno, y ahí es donde entrabiamos el rol. Y no sé qué información tienen ustedes dentro de sus asociados. No sé si eso es algo también que se los comparten. ¿Qué está pasando en las oficinas? ¿Están regresando a trabajar? ¿Y qué pensar de todo esto? Primero, de muchos se quejan de la falta de información. Ahí veía unos médicos también diciendo que necesitan datos, por ejemplo, para medir el impacto de la vacunación. Esto que dice el doctor Solano, que lo vemos en las noticias también. Vemos como en Estados Unidos muchos casos están asociados a esta variante. ¿Qué pensás? Y desde el punto de vista de ustedes, que obviamente imagínate lo que implicaría tener a más gente enferma. Pero, Federico, ¿tu reacción sobre esto? Bueno, la verdad, Pencho, es que sí hay una sensación, digamos, de que la información sobre los casos de COVID es incompleta, o por lo menos que no se nos dice todo lo que está ocurriendo. Esto puede llegar a ser perjudicial en el sentido que si no se sabe exactamente bien cómo están evolucionando los casos, que luego esto no se vaya a convertir en ninguna excusa para de repente decir que tiene que cerrar otra vez la economía. ¿Verdad? Que es lo que creo yo que cualquier empresario de cualquier tamaño está temiendo. Mira, todavía hay empresarios, Pencho, que no se han recuperado por el cierre económico del año pasado. Que, por ejemplo, tenemos casos, porque los hemos medido, de empresarios que todavía están en un 50% del dólar que ganaban antes de la pandemia, ahora ganan 50 centavos nada más. O sea, todavía no se recuperan. Entonces, si esto es así, obviamente es importante saber cómo van evolucionando los casos porque eso permite a la ciudadanía prepararse para cualquier contingencia. Pero si se están guardando los casos, entonces no sabes cómo estos están evolucionando y eventualmente pueden convertirse en excusa para que no cierren de nuevo. Y eso sería fatal. Bueno, le daría el golpe de gracia a muchísimos micro y pequeños empresarios a lo largo y ancho del territorio nacional. Pero no es especular. Yo quiero decir, no es especular. Lo que pasa es que yo creo que, y eso es una premisa básica, o sea, si tienes información tomas mejores decisiones, pues. ¿Entiendes? Yo creo que no se trata de especular. Pero bueno, tú que representaste a esta gremial, no sé si eso genera incertidumbre también. Claro, claro. Hay muchísima incertidumbre. Es impresionante en el empresario. Así es, porque mira, al final, al final un empresario, no importa su tamaño, Pencho, lo que está buscando es un poco saber cómo a lo largo de cierto periodo el mercado se va a comportar. Y el mercado depende de las personas, depende de que miles de personas salgan cada día a tomar miles de decisiones. De eso depende el mercado. Es cuando es libre, por supuesto. Y estamos todavía, gracias a Dios, en un mercado libre. Si esto es así, pues obviamente el empresario necesita cierto nivel de predictibilidad, como dicen los economistas, ¿verdad? O sea, que pueda saber cómo esto va a evolucionar de manera tal que pueda prever si su inversión va a recuperarse o no en un tiempo prudencial. Eso es básicamente la predictibilidad económica. Entonces, claro, un microempresario, por ejemplo, que tiene, no sé, una planilla de cinco o seis personas, pues obviamente necesita saber si dentro de los próximos seis meses no va a haber un cierre económico, por ejemplo. Porque así sabe hasta dónde puede llegar su inversión, incluso su nivel de formación con la gente que tiene en su pequeña planilla. Entonces, este tipo de cosas creo que es importante tenerlas claras. Y ahora, en el caso de una pandemia, pues dependemos de lo que nos digan las fuentes oficiales con respecto a cómo evolucionan los casos. Pero una cosa, perdón. Si vos ilumbras que puede haber un cierre, teniendo en cuenta que si algo hace el gobierno, en todo caso, es minimizar la cifra. Digo, si algunos dicen que, bueno, que no son cifras ciertas, en todo caso, la tendencia es a que digan menos de lo que hay. Por lo tanto, no va a ser una justificación para después cerrar. Más con ya más de un millón de personas vacunadas con dos dosis. Sí, lo que pasa, Claudio, es que cuando un gobierno, por ejemplo, vamos a suponer que el gobierno esté minimizando las cifras, ¿verdad? Si esto es así y de repente los casos, precisamente porque has minimizado las cifras, estallan y ya no hay manera de ocultarlos, entonces eso justifica eventualmente el cierre. Cuando probablemente, si hubieras comenzado a decir desde hace varios meses, miren, están incrementando los pasos, van hacia arriba, van hacia arriba, van hacia arriba, ya esto no te toma de sorpresa. Pero sí te toma de sorpresa, en el caso particular, digamos, de los agentes económicos, cuando hay una minimización precisamente de las cifras. Y cuál es la actitud también de los empresarios o de los agremiados en cuanto a no bajar la guardia con su personal, porque la gente dice, bueno, pues nosotros ya estamos todos trabajando, pues ya estamos en oficinas, estamos aquí. Y entonces vuelvo, con poca información, no sé si también se toman las decisiones correctas en eso. Hay gente que dice que ya pasó, que dejen de ser ya tan alarmistas, pues, ¿me entiendes? Incluso entra ahí, Roser, lo que vos decís, que puede ser terrible para la economía y para los empresarios que llegaran a ver algo así. Entonces, ¿me entiendes? Hay varias cosas, pero entonces, ¿se está tomando también en serio esto? O ya, al ver que Estados Unidos, ya la gente de Nueva York ya anda sin mascarillas, y ya se abrieron los lugares. España, a partir del sábado, empiezan en varios lugares, y la mayoría del país a no usar mascarillas. Entonces, eso lo ves, lo ves en las noticias y todo. Los estadios de la Eurocopa, Pencho, lo viste lo que son. Entonces, ¿qué? Estamos distorsionándole. Entonces, ¿qué están haciendo los empresarios? ¿Qué están haciendo? ¿Qué lineamiento les dan desde la Cámara? Si ustedes pueden sugerir también qué hacer. No, no, lo que hicimos a lo largo de todo el año pasado, Pencho, y esto por lineamiento, digamos, de la Junta Directiva que preside Jorge Andrés Azbun, fue básicamente ayudar al empresario a prepararse durante el cierre a la reapertura, ¿verdad? Y eso a lo largo, digamos, de todo el tiempo que estuvimos cerrados, hicimos una cantidad enorme de webinars, un poco lo que tú mencionabas al principio, ¿no? Seminarios, etcétera. Todo gratuito, por cierto, para que la gente pudiera aprovechar ese momento para formarse lo mejor posible y prepararse al momento de la reapertura económica cuando comenzó a darse más o menos a partir de junio y ya de manera más plena a partir de agosto del año 2020. Ahora, obviamente, la reapertura fue muy paulatina. La gente primero comenzó con muchísimo miedo, como es obvio, ¿verdad? Tomando muchísimas precauciones. Esas precauciones todavía se siguen tomando. Te pongo el caso de la Cámara de Comercio misma, por ejemplo. Tu servidor va una o dos veces por semana a la Cámara. La mayoría de gente sigue trabajando por teletrabajo. Desde luego, en el caso de la Cámara, podemos hacer muchas de nuestras actividades por teletrabajo, pero estamos claros que muchos micro y pequeños empresarios no pueden darse cero, ¿verdad? Entonces, tienen que atender a sus clientes de manera física, de manera presencial, y lo que hacen es tener todas las herramientas necesarias para evitar que se convierta en un poco de contagio. Y hasta el momento, fíjate, Pencho, gracias a Dios, creo que en general los empresarios a todo nivel, y me refiero sobre todo a los micro y pequeños, que son al final los que terminan de recibir a la gente de manera presencial, porque si no, no sobreviven económicamente. Lo están haciendo muy bien. Creo que han hecho una labor extraordinaria. No se han convertido en foco de contagio en general. Por lo menos no aparece así en ninguna cifra, ni oficial, ni no oficial, o algún medio de comunicación, etc. Y eso es una buena noticia, porque demuestra que a todo nivel, digamos, el sector empresarial, el sector laboral también, mantienen una relación con el COVID muy responsable. Pero ha sido libre el bedrido, o si se puede decir así, Federico. Es decir, cada quien ha tomado sus propias decisiones. Sí, claro. Aquí todo el mundo es libre, ¿verdad? Nosotros... No, por eso. Es decir, aquí, el aforo para un lugar, pues cada quien decide. O sea, el dueño del estadio, no sé quién es el dueño de la final chino, acordame. La primera división es la que organiza. Es lo que deciden cuánta gente meter al estadio. En un restaurante, el dueño del restaurante, pues dice, pues si viene gente y se llena, se llena. ¿Me entiendes? Ahora, eso me quiero referir. O sea, aquí no tenemos ninguna regla, más que las que cada quien tomó. Yo no sé si eso también es bueno o no, pero aquí no hay. Yo creo que es bueno que haya libertad por una razón muy sencilla, Pencho, y es porque el empresario mismo tiene que cuidarse. Es decir, un empresario, imagínate un restaurante, cualquiera que sea, si llega a darse la noticia que ese restaurante es un foco de contagio, es que ese restaurante tiene que cerrar. Entonces, un empresario no puede darse el lujo de ser responsable, ¿me explico? Y esa es la razón por la cual los empresarios, en efecto, han tomado sus precauciones y tú no vas a ver ningún restaurante. Bueno, bueno, ojo. Yo sí he visto. Hay bares que sí. Yo he visto bares que no han tenido esas mismas medidas prudenciales. Pero en general, los restaurantes, por ejemplo, yo no he visto aforos topados, como veía pre-pandemia. Y eso lo que te indica es que la mayoría, la gran mayoría de empresarios está tomando en serio el asunto y no han bajado la guardia. De hecho, nosotros como Cámara todo el tiempo estamos diciendo que no hay que bajar la guardia. Al contrario. Aunque haya temores, que sean ciertos o no, que si varía o no varía, si oficialmente o no se dice o no se dice, más allá de eso, lo que tenemos que hacer es seguir con la guardia en alto, ¿verdad? Porque no podemos darnos el lujo de dar la pauta de que el mundo empresarial está siendo irresponsable, digamos, en el manejo de la pandemia. Federico, ¿te sorprendió que, bueno, ya más de casi dos meses de la nueva legislatura no haya la nueva asamblea promulgado ninguna ley para controlar la pandemia, que era lo que reclamaba en su momento, que no tenía los votos de ARENA y el FMLN? A mí la impresión que me da, Claudio, es que creo que están muy claros en la asamblea legislativa del golpe terrible que esto supuso para la economía. Y saben perfectamente que cierres abruptos como los que tuvimos en el 2020 serían un tiro de gracia para mucha gente. Lo saben perfectamente. Bueno, perdón, quizás no cierre, sino alguna ley para controlar que nunca se pusieron de acuerdo con el gobierno y la otra asamblea. Bueno, yo creo que de momento por lo menos están tomando una decisión sabia que es dejar la mayor libertad posible a los agentes económicos. Creo que eso en el Bitcoin, por cierto, no se ha hecho. Ya vamos a hablar del tema, pero en el caso de la economía en general creo que de momento han permitido que la gente tome sus propias decisiones, lo cual es muy sabio, porque al final el agente económico cuando toma sus decisiones lo hace también por su propio bien, por su propio beneficio. No solamente hablando en el caso del empresario, por ejemplo, de sí mismo y de su familia, también de sus colaboradores. Si se queda sin colaboradores porque todos tienen que ir en cuarentenados, es que se queda sin abrir. Lo mismo es que se queda sin clientes. Es decir, un empresario no puede darse el lujo de jugar en estos temas. Entonces, me da la impresión, de momento por lo menos, que la nueva asamblea entiende que hay una dosis de libertad que debe mantenerse en los agentes económicos para que la economía al final lo termine cumpliendo. Para cerrar este tema, entonces, ya lo dijiste, no hay que bajar la guardia. Yo quería poner algunos hechos. Por eso incluso, mira, pusimos al ministro, pusimos a un médico, algunos empresarios que están preocupados, que nos han escrito aquí, empresarios, incluso empresas medianas, grandes. Pero entonces, para cerrar, aquí no es ni Mallorca, ni Madrid, para poder decir, salgamos ya sin mascarilla. Es decir, no sé cuál sería tu mensaje, porque tampoco podemos dejarnos seguir llevando por el miedo, el temor, creo que es más bien ser precavidos. Pero, ¿qué decís tú para cerrar? O sea, esto no ha pasado. Sí, yo retomo las palabras que ha dicho hasta la saciedad del presidente de la Cámara, Jorge Asbung. Él ha dicho siempre, no bajemos la guardia, mantengámonos siempre como focos de protección, tanto de nuestros colaboradores, de nuestros clientes, y de nosotros mismos como empresarios, y de esa manera vamos a evitar que se cierre la economía. Yo creo que ese es el gran mensaje que, digamos, a nivel empresarial, y me debo decir de todas las gremiales, estamos proponiendo, estamos enviando a nuestros socios. Y ande ese fantasma, pero, 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 pero quiere decir que ande ese fantasma entonces, ese fantasma del cierre, ese fantasma del cierre. ¿Qué pasa? Fue muy traumático, de hecho, fue muy traumático para, para el empresario en general fue muy traumático, porque, porque un cierre que lleva más de seis meses, bueno, llevó a empresarios a tener que, digamos, que prescindir incluso de colaboradores con los que tenía años de, de trabajar. O sea, eso para un microempresario, fíjate que para un empresario grande, esto es, es relativo, pero para un microempresario que ha trabajado con cinco personas a lo largo de los últimos 25 años, desprenderse de uno es traumático, porque, porque se genera un ambiente de familia dentro del trabajo, ¿me explico? Claro. Entonces, entonces no creas, en medio de todo fue un desgaste emocional muy serio y desde luego los empresarios en El Salvador, como en ninguna parte del mundo, quieren volver a pasar por ese proceso, es obvio, es lógico. Pero, pero, pues sí, pero no, puede ser un fantasma, pues, o sea, yo no quiero, es que la especulación no es buena tampoco, especular. No, 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 sin duda, sin duda, y aquí, y aquí por eso, por eso creo que es importante entender que, en la medida en que todos seamos responsables en este tema, vamos a evitar cualquier cierre, así de sencillo, ¿verdad? Porque, porque también esperaríamos que el gobierno no vaya a ser autoritario en cerrar por cerrar, ¿verdad? Tiene que cerrar por una justificación real, y si esa justificación real no existe porque no se le da, pues obviamente vamos a continuar trabajando como hasta el momento, y ojalá que la gran mayoría logra recuperarse a como estaba previo a la pandemia, previo a, digamos, enero, febrero, marzo del año 2020. Pero bueno, el tomo, nuestro país ha sido ejemplo de buen manejo de la pandemia, Federico, a nivel... Bueno, creo que... La OMS, por lo menos, vaya, la OMS. Creo que el ciudadano, creo que el ciudadano salvadoreño ha sido bastante ejemplar, fíjate, a mí me impresiona mucho porque he ido a otros países, digamos, donde no veo a los ciudadanos con la mascarilla como la veo acá, y eso es muy bueno, desde luego. Creo que el principio... Dice que demasiado miedo, demasiado miedo, dice gente también. Bueno, no te sé decir, es verdad, creo que el salvadoreño se está cuidando y está bien, digamos. Ahora, creo al mismo tiempo que a nivel gubernamental se tomaron decisiones muy sabias al principio, de hecho, antes incluso que cualquier otro gobierno en la región, por lo menos, pero paulatinamente hubo acciones que fueron cada vez más autoritarias, eso ya fue complicando las cosas de manera innecesaria. Yo te digo algo, si hubiera estado seis meses en otro país sin posibilidad de ingresar al mío, híjole, yo me hubiera desesperado, no me tocó, por supuesto. A la gente ya se le olvidó eso, ya se le olvidó a la gente. Perdón. Así. Y a la gente ya se le olvidó eso, que estuvo más de 30 días en 40 años. No creas, no creas. Federico. Estoy bromeando, pero no lo he olvidado tan rápido. O sea, no lo he olvidado, que estuvo 30 días sin salir, 30 de un centro de contención y como vos decís, meses sin poder regresar. Bueno, el chino, ¿cuánto tiempo estuviste fuera de tu casa, el chino? Yo estuve dos meses. 58 días. No, iba a preguntar a Federico, entonces para vos, el éxito es más por la gente que por la gestión del gobierno. Creo que es una combinación de ambas al principio y creo que al final, sobre todo la ciudadanía, sí, sobre todo la ciudadanía. Creo que la ciudadanía ha entendido bien que es importante guardar las medidas y lo están haciendo y creo que ha sido una medida prudencial, obviamente, ¿verdad? Al principio, bueno, durante la cuarentena, yo hubiese preferido liderazgos políticos que metieran menos miedo, como hizo Angela Merkel, por ejemplo, en Alemania y otros tantos a nivel mundial, que ese terror que se nos infundió al principio, eso a mí no dejó de causarme cierto resquemor, ¿verdad? Creo sinceramente que los liderazgos políticos están un poco para serenar a la gente y dar esperanza y no para causar miedo. Ok, bueno, y lo decía un poco en broma, pues en serio, yo sé que hay mucha gente que no se le olvidó eso y fue un tema, volviendo a lo que estabas diciendo, esas cosas, esos varados y esos encuarentenados, creo que no pasó en ningún lado tanta gente fuera de su casa, pasando un momento no tan agradable también en algunos centros de cuarentena y eso, pues, sí, hace un año estábamos justamente un poquito antes hablando de esos temas y yo me acuerdo cuando dije, miren, para abril o para mayo vamos a estar más o menos igual, pero miren, estamos en junio, casi entrando a julio y todavía estamos con este problema de esta pandemia que nos afectó tanto. Yo solo quiero por el tiempo pasar a otras cosas. Gracias a los oyentes que también están mandando mensajes, vamos a tratar de poner algunos, ayer veía al presidente de la cámara hablar sobre, veía y escuchaba sobre algunas reacciones que ha tenido dentro de los encuadrados el tema de la ley Bitcoin. Chino, de hecho, tú creo que tienes algo de... Sí, tenemos un audio de Jorge Asboom. ¿El presidente de la cámara? Sí. ¿Qué dijo? Bueno, aquí hay un fragmento de lo que dijo ayer. Nadie quiere asumir ni nadie tiene que ser obligado a asumir la volatilidad de Bitcoin. Si hay una persona en un negocio y quiere pagar con Bitcoin y el negocio no quiere asumir la volatilidad del Bitcoin, según el artículo 8, hay un cambio automático, pero ¿cuándo vamos a conocer los detalles? ¿Cuándo vamos a conocer los detalles? El presidente ha anunciado hoy una cadena para dar detalles, Chino. Eso, 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 eso. Eso lo comentamos esta mañana, puso tres, un hilo de tweets relacionados con eso y dice que están queriendo confundir a la gente y que por eso hoy a las 8 pm en punto va a ofrecer una cadena nacional para explicar bien toda la ley del Bitcoin. Dice que se han estado inventando falsedades, dice, tratando de meter miedos y bueno, el aparato ideológico lucha por volver a controlar el Estado. Estoy leyendo parte de lo que tuiteó el presidente hoy temprano. Los aduareños ya me conocen y saben que jamás haría algo que no fuera en su beneficio. Es obvio que no soy perfecto ni por cerca. Solo Dios lo es, pero esta ley se ha trabajado a conciencia para que no afecte a nadie y para que traiga beneficios a millones de salvadoreños. Y entonces, como decía el chino, para aclarar dudas, hoy cadena nacional a las 8. Y ustedes ayer, a través del presidente de la Cámara, bueno, ya hace unos días hicieron como un sondeo dentro de sus agremiados sobre qué pensaban de esto. Pero, ¿qué pensaban? El presidente dice que hay un aparataje que está inventando cosas sobre el Bitcoin y sobre esta ley que no va a hacer daño, dice el presidente. Federico, bueno, no sé realmente a qué se refiere el presidente cuando habla de aparataje ideológico, ¿verdad? No sé qué es eso. Y creo que hay gente que reacciona por ideología y hay gente que no lo hacemos por ideología. Yo, yo en general detesto la ideología, me parece que son, digamos, ideas cerradas sobre sí mismas que básicamente no ayudan a prosperar a nadie. Ahora, lo que sí es cierto es que hay una enorme incertidumbre y eso no lo ha causado ningún aparataje ideológico. Bueno, una de las primeras cosas que creo yo, ojalá el presidente pueda explicar hoy en la noche, es que nos diga cómo es posible que los salvadoreños un cambio tan abrupto como el hecho de cambiar un sistema monetario, porque no solamente se trata de sustituir una moneda por otra o de hacer circular una moneda, sino de entrar a un nuevo sistema monetario, cómo una noticia como esta nos enteramos a través de un evento internacional. A mí me gustaría saber eso, por ejemplo, porque hubiera sido fantástico que nos enteramos primero nosotros, los salvadoreños, ¿no? Esa, por ejemplo, es una pregunta que yo tengo. Bueno, las entrevistas que el presidente ha dado, perdón Federico, las entrevistas que el presidente ha dado o los foros han sido foros con gente de fuera. Con gente de fuera, exactamente. De hecho, la primera vez que habló del tema fue en un evento en el extranjero, ¿verdad? Y luego hizo, alguien hizo un space en Twitter, un space donde se metieron 20.000 personas o más, donde estuvieron hablando sobre y preguntándole inversionistas de Bitcoin en diferentes lugares. Sí, o sea, digamos. Y fue en inglés, además, fue en inglés, además. Claro, yo hubiese preferido, digamos, si se iba a tomar una decisión como esta, una cadena de radio y televisión, por ejemplo. ¿Verdad? Miren salvadoreños, estamos pensando en esto, y ojo, no decir mañana lo mando a la asamblea, sino decir estamos pensando en esto, ¿qué les parece? ¿Por qué no participamos todos juntos y hacemos una buena ley con respecto a esto? Hace tres semanas, entonces. Sí, pero bueno, te da respuesta, pues nosotros somos el gobierno y la asamblea decide, ¿por qué le voy a preguntar a usted, Federico? Bueno, porque creo que un cambio de sistema monetario es un tema lo suficientemente importante porque impacta el bolsillo de la gente como para tomar una decisión de manera abrupta, enviarlo a la asamblea y que en menos de 24 horas la asamblea lo pruebe. Es que ustedes, Federico, no nos dejan avanzar. Y además con cláusulas obligatorias. No nos dejan avanzar, Federico, ustedes, no nos dejan caminar, déjenos caminar, Federico. Lo mismo decía Hitler en 1933, lo mismo decía Hitler. Bueno, yo estoy asumiendo que esa es una respuesta, pues son el gobierno que tiene la asamblea. Eso con la dolerización también igual. Y la dolerización también. Te preguntaron a ti por la dolerización y yo no quiero decir que estoy a favor o en contra de esto, quiero, simplemente estoy poniendo una contraparte para Federico, pues no vayan a empezar a decir que yo estoy yo no estoy ni a favor ni en contra, yo estoy tratando de impagar. Todo lo contrario. Desde luego. Todo lo contrario. No, no, no. Pero en serio. Fíjate que el chino acaba de decir algo, es cierto, el tema de la dolerización. La dolerización fue en consulta, ¿verdad? Y lo que se nos dijo es que este tipo de cosas no iban a volver a ocurrir. Bueno, eso fue lo que se nos dijo, ¿no? Que este tipo de cosas, el no consultar a la gente para algo tan importante como un cambio en la moneda, se nos iba, esas cosas no iban a ocurrir y están pasando otra vez y de madrugada, dicho sea de paso. Entonces, a ver, uno dice, bueno, a ver, si se nos ofrecen unas cosas y al final terminan pasando igual, entonces, ¿qué es lo que ha fallado? Yo creo que aquí hay muchas explicaciones y ojalá hoy el presidente de la República se digne a contarnos qué hay detrás de todo esto, que nos explique por qué es obligatorio, por ejemplo, por qué en el artículo 7, creo, de la ley, obliga a todos los agentes económicos a aceptar el Bitcoin a través de un bien o servicio, que eso, vuelve obligatorio entonces aceptar la moneda y aceptar su volatilidad también. Es decir, yo en este sentido, fíjate que es bien curioso porque el Bitcoin nace, fíjense ustedes, el Bitcoin nace a través de la libertad. Una de las cosas que hace que el Bitcoin sea atractivo para la gente es que no lo controla un gobierno, que no lo controla un aparato estatal. Está por encima, digamos, de esos regímenes monetarios normales, tradicionales. pero aquí se nos dice que una cosa que es esencialmente libre, aquí la vamos a tener que aceptar a fuerza. O sea, es absolutamente contradictorio. Entonces, otra de las grandes preguntas que tienen nuestros socios y con razón, y creo que la mayoría de gente es, ¿por qué me van a obligar a aceptarla? Una de las cosas que le preguntábamos, por ejemplo, en nuestro sondeo en la cámara a la gente, y ojo, que este sondeo que llegó a 1.600 preguntas en tres días, perdón, 1.600 personas contestándola en tres días, una cosa que nunca nos había ocurrido. Le preguntamos a la gente, ¿usted está dispuesto a aceptar su salario en Bitcoins? 90 y pico por ciento de gente te dice que no. ¿Usted está dispuesto a que lo obliguen? 90 y pico por ciento de gente te dice que no. La gente no quiere la obligatoriedad, porque te dicen ¿y por qué? ¿Por qué yo voy a aceptar Bitcoins si lo que quiero es dólares, por ejemplo? Y le preguntábamos, mire, ¿y usted qué va a hacer con los Bitcoins? ¿Verdad? Y más del 70 por ciento te dice lo primero que va a hacer es cambiarlo a dólares. Pues obvio, si la gente no es tonta, ¿no? Entonces, hay muchas preguntas que ojalá el presidente pueda respondernos en la cadena esta noche. Pero mira, no me quedó claro lo de la dolarización, como dijiste. Ya no lo volvemos, lo hicimos, pero ya no lo volvemos a hacer, o no te entendí, porque fue parecido, ahí no le preguntaron a nadie. La dolarización fue bastante inconsulta, aunque ojo, si hubo detrás una, digamos, una especie de, porque recordémonos que estábamos hablando de una moneda que se emite en el extranjero, ¿no? Es decir, el dólar no depende del Salvador, depende de Estados Unidos. Y sí hubo, obviamente, una serie de, de reuniones a nivel técnico con la FED, con el FMI, con el Banco Mundial. Es decir, esto no fue del todo inconsulto, como la gente piensa. Pero no se consultó con el salvadoreño, eso es totalmente cierto. Entonces, lo que se nos vendió ahora, con esta nueva asamblea, es que ese tipo de cosas no iban a volver a ocurrir. Por eso es que están en la... Eso es decir. Espérate, pero no está justificando. Es que, pues sí, aquí se nos volvían las cosas. la verdad que ahí, o sea, quiero que seas claro, o sea, no fue la mejor forma de hacer eso también en ese año. Claro, yo he sido bastante claro. Tú no me estás entendiendo. Dije que no fue bueno. Dije que no fue bueno. Es que a mí me cuesta entender, acuerda. O bien, no, yo he sido bastante claro, pero te lo explico sin ningún problema de nuevo. Es decir, hubo una imposición con respecto a la dolarización en el sentido de que no se consultó con la gente. Eso es absolutamente cierto. Pero lo que se nos dijo es que ese tipo de cosas ya no iban a pasar con la nueva asamblea. Y están pasando. Y peor. Me queda claro. Sí, por ejemplo, a mí me resulta raro ver a quien impulsó la dolarización hoy hablando en contra del Bitcoin, si él hizo lo mismo. O sea, ¿me entiendes? O sea, no, no, Yo no, no. No, estaba chiquito, estaba chiquito y si vos todavía jugabas Monopoly cuando fue eso. Y ojo, y ojo, que yo creo que la dolarización, y esto sí lo voy a decir ya, digamos, desde mi conocimiento en economía, sí creo que fue una magnífica decisión, ¿verdad? Sí creo que fue una buena decisión. Creo que debió consultarse, sin ninguna duda, pero creo que fue una muy buena decisión económica porque nos protegió de muchísimas cosas. Yo no quiero ni pensar qué hubiera pasado con el gobierno de Mauricio Funes, por ejemplo, si hubiera podido emitir moneda. No quiero ni pensarlo, hubiera sido un desastre. Tenía la maquinita de emitir. Claro, estaríamos en una inflación, ¿para qué te voy a contar? Sería una cosa terrible con la economía, sin duda. O sea, la decisión fue buena, pero sí, este tipo de decisiones estoy convencido que tienen que consultarse. Y así como tuvo que consultarse con la dolarización tiene que consultarse ahora. Lamentablemente ya no se consultó. Es decir, ahora el presidente no sé cómo va a justificar que no se consultó. No sé si lo va a responder, de hecho. ¿Verdad? Ya no lo consultó. El tema ya lo impuso. Eso es lo que tenemos ahora en El Salvador. Ahora lo que toca es ver qué va a pasar con ese reglamento para que en efecto esta imposición no termine siendo perjudicial para los salvadoreños. Eso es algo que todavía hay que ver. Andaban especulando también sobre retroceder en la decisión. Pero bueno. Ahí queda claro. Mira, una pregunta más a Federico. ¿Cómo ves las cadenas presidenciales? ¿La ves completa? ¿Tomás apunte? ¿La ves en vivo? ¿La ves después? ¿La grabás? Depende. Depende cuánto duren. Es decir, mira, yo creo, yo creo sinceramente y esto ya lo digo desde la politología, creo que un líder político puede darse el lujo de pasar cuatro horas hablando si tiene un gran carisma. ¿Verdad? Es decir, yo por ejemplo, yo podía de verdad ver cuatro horas a Hugo Chávez y me entretenía porque tenía un extraordinario carisma. Obviamente estoy en contra de las cosas que decía Hugo Chávez, por supuesto, ¿no? Estoy en las antípodas de cómo pensaba Hugo Chávez, pero era realmente entretenido. Fidel Castro era realmente entretenido, tenía un carisma extraordinario. No es el caso de nuestro presidente. Ok. Ok, entonces no se echa las cuatro horas de chino y contestar. No, ya contestó. ¿No te parece entretenido, en serio? No, 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 no vamos a decir, el carisma es el carisma, ¿verdad? Con eso se nace, con eso se nace, no se adquiere por manejar bien el tweet, pero por tener un gran aparataje publicitario detrás. A Mauricio Fure tampoco lo pones en esa línea. Fíjate que Mauricio era más entretenido de ver, porque hay que reconocer que tenía una, una, un talento verbal extraordinario. Mauricio hablaba muy bien, pero Mauricio no, no, no era de los que se tomaba una hora para hablar, tampoco, ¿verdad? No tenía eso. Y cuando lo hacía, que lo hacía en su programa de radio, sí, la verdad es que llegaba a agotarme un poquito. Porque además el problema de Mauricio es que era muy, era muy, muy confrontativo, todo el tiempo estaba tratando, cosa que también pasa con el presidente actual, todo el tiempo está tratando de defenderse, ¿verdad? Es decir, un presidente de verdad debería de tener cuidado con las críticas, me refiero en el sentido de deberían de resbalarle un poquito, ¿verdad? Me gustaba más Churchill, fíjate, Churchill, por ejemplo, tenía la capacidad de que la crítica le importara un ledo. Es que al final un presidente no está ahí para estarse defendiendo de todo el mundo, está ahí para gobernar, se supone, pues. Ya cuando un presidente se toma tan en serio las críticas, me preocupa, porque veo que hay más ego que capacidad de gobernar detrás de él, probablemente. Federico, hoy, no sé, ya desayunaste, o es que estoy preocupado por vos, fíjate, te levantamos temprano, estás en la playa, te hubieras ido ahí, aunque se hubiera el sonido del mar, ya desayunaste, Federico. Ya desayuné, sí, sí, desayuné temprano hoy. Dije, ¿y hay sol o no hay sol? Hay sol. Con pecho no me puedo estar desmayando, dije yo, entonces desayuné temprano. Sí, porque normal, pero estamos en la transición ahorita, ya vamos a volver a desayunar juntos pronto, oíste. Pero gracias a ti. Cuando lleve las décimas del mágico, cuando lleve las décimas del mágico, me das el desayuno ahí. Ahí sí, tomo el chino, el chino ya recibe en el piso 12, invitados, vea chino. Miren, Federico, de verdad estoy con pena contigo, porque mira que ahora es, tú estás en un descanso, ¿terminás hoy el descanso o todavía las tres mañana? No, todavía mañana, todavía mañana me quedo. Y mañana no te puedes volver a conectar, no te puedes volver a conectar. Dale, dale, no te preocupes. No te puedes conectar mañana otra vez, como la cita. No, mira, ¿sabes qué? Entonces, si querés, solo cerramos la entrevista, tenemos que hacer un corte. Ochi, desfile tú, porque después van a decir que solo pedile a Federico que se aguante y cerramos ya la entrevista, pero tenemos que ir a la última pausa. Ochi, pedíselo. No está. Bueno, ya viste, ni siquiera, hasta Ochi no. No da la cara, Ochi, pero bueno. No da la cara, sí. Pero bueno, ¿saben qué? Vamos a, sí, última pausa. Federico, después te dejamos que tomé sol y que disfrutes, porque la verdad que nosotros hemos disfrutado de la plática. Y de verdad, cada quien se forma su opinión, estés de acuerdo o no estés de acuerdo con lo que dice Federico, pues formate tu opinión. Y si querés poner algo, ponelo, porque vamos a poner un par de mensajes para que la gente no se quede ahí. Y vamos a... Andaba medio complicada. No te preocupes, Ochi, pero ya Federico ya nos va a aguantar un par de minutos. Vamos a... No se vean que con Banco Cuscatlán pueden lograr sus metas. Banco Cuscatlán solicite su extrafinanciamiento y para ahora está en 72 cuotas. Llamen hoy al 22, 12, 2,000 y logra tus metas. Hoy. Y antes de la sección, la presenta Don Lombardo, la sección de economía. Adelante. Bueno, dale la sección, Chomix, dale la sección. Y ahora presentamos la noticia económica financiera del día gracias a Banco Cuscatlán. Banco Cuscatlán, tu banco, tu futuro. El aumento continuo de los precios del café parece presagiar una vuelta a niveles más remuneradores para los caficultores. Así lo estimó la Organización Internacional del Café, el cual afirma que el promedio mensual del precio del café ha aumentado desde febrero de 2017. La noticia económica financiera del día gracias a Banco Cuscatlán, tu banco, tu futuro. Tu opinión al aire se escucha mejor en Telegram. 7-9-8-6-16-35. Autopids es el centro de servicio automotriz que tu auto necesita. Rotación, alineado y balanceo, cambio de aceite, mantenimiento y ajuste de frenos y muchos servicios más con la confianza y seguridad que tu auto merece. Visítanos en cualquiera de nuestras tres sucursales, Los Héroes, Los Duraznos y Santa Elena. Síguenos en Facebook e Instagram como Autopids El Salvador o escríbenos en WhatsApp al 7907-7777. Autopids, una empresa de Grupo Q. ¡Hey! ¿Sabes qué es lo nuevo? Es que hoy recibes gratis redes sociales limitadas con tus recargas prepagos desde un dólar. Para compartir lo que quieras con toda la velocidad de nuestra red 4.5G LTE. Recarga hoy en miclaro.com.sb. ¡Claro que sí! ¡Hey! ¿Sabes qué es lo nuevo? Es que hoy recibes gratis redes sociales limitadas con tus recargas prepagos desde un dólar. Para compartir lo que quieras con toda la velocidad de nuestra red 4.5G LTE. Recarga hoy en miclaro.com.sb. ¡Claro que sí! Ver condiciones en claro.com.sb. Tu plan soñado un viernes soleado conduciendo a la playa con tu novia hotel todo incluido y encima juega la selecta y gana El plan que te tocó un viernes lluvioso yendo a buscar a tu novia y se te queda el carro parado y encima por la radio te enteras que la selecta pierde 5 a 0 Un mal repuesto para tu carro puede arruinar hasta tu mejor plan En Econoparts compras los mejores repuestos de la mejor calidad Econoparts siempre las mejores marcas Colegio Bilingüe Cuscatlán una nueva y moderna propuesta educativa brindando servicio desde kinder primaria tercer ciclo y bachillerato conoce nuestras amplias instalaciones diseñadas y construidas para el desarrollo de tus hijos visítanos en Nuevo Cuscatlán o búscanos en nuestra página web llámanos al teléfono 25 60 27 00 Colegio Bilingüe Cuscatlán matrícula abierta Solo tú me quieres Queda gripe con tos no arruine tu carioqué Toma Tapsin gripe y tos y estarás a tono Tapsin S. Bayer En caso de duda consulte a su médico farmacéutico lea cuidadosamente las indicaciones del empaque ¿Cómo? Que ahora puedo transferir dinero por redes sociales y sin salir de mi casa Así es Ahora con la tecla de la casita roja en su celular transfiera dinero a quien quiera estando en redes sociales para que no salga de su casa Si no tiene cuenta con nosotros abra su cuenta móvil y active la tecla desde la app Da Vivienda El Salvador disponible también en Daviplata Este es el valor de estar en casa Mi casa es El Salvador Da Vivienda Con Banco Cuscatlán lograr tus metas es posible Solicita tu extra financiamiento y págalo hasta en 72 cuotas Fácil, rápido e inmediato Llama al 2212-2000 y logra tus metas hoy Condiciones, tasas de interés comisiones, recargos disponibles y mayor información en BancoCuscatlán.com Banco Cuscatlán Tu banco Tu futuro Abogado de la República La Corte Suprema de Justicia te recuerda que tienes hasta este 30 de junio para hacer el trámite de la nueva tarjeta de identificación de abogado Ya probaste Look L-U-U-K Look es la primera red de personal shoppers del país Recupera tu tiempo Nosotros hacemos las compras en supermercados y tiendas por ti Hoy te regalamos 35% en tu primera compra con tarjetas de crédito Backcredomatic y te entregamos todo por solo 2.99 y a los mismos precios que en el comercio Baja la aplicación Look L-U-U-K o visítanos en golook.com Ingresa al código backjueves y recibe el 35% de descuento en tu primera compra Servicio para el área metropolitana de San Salvador Máximo descuento 35 dólares Look es una startup independiente y no tiene afiliación con algunos de los comercios en los que presta sus servicios Un momento con café nuestro nos abre el alma Tranquilo el corazón con el aroma que nos llenará la vida de muchas alegrías Esforzarte y sentir que no hay nada inalcanzable Es posible también disfrutar y ser feliz Un momento en la vida Una pausa y sin prisas Tomémonos la vida Un café Café nuestro Una pausa puede cambiarlo todo Azafondos presenta Pensiones en un minuto ¿Y el anticipo de saldo qué es? El anticipo de saldo es un beneficio ofrecido por la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones con el que cualquier afiliado que cumple los requisitos respectivos puede recibir de su AFP hasta el 25% del dinero que tiene ahorrado para su pensión y usarlo para cubrir cualquier necesidad que tenga Me imagino que hay requisitos Sí El principal es haber cotizado como mínimo 10 años y si lo quiere solicitar este año 2021 las mujeres deben tener 45 años o más y los hombres 50 o más Pero ¿Y es como un préstamo o qué? En realidad no no es un préstamo lo que está haciendo la persona retirando parte de su ahorro ¿Y para pedirlo qué hay que hacer? Puede pedir la información con su AFP que tienen canales electrónicos donde pueden solicitar Cumple tus sueños y logra tus metas pagando una cuota más bajita Traslada el saldo de tu tarjeta de crédito tu crédito hipotecario o tu crédito personal de otros bancos a Banco Pro América Comienza a pagar menos desde ya Solicita tu traslado al 2513 5000 Banco Pro América Consulta condiciones en www.promerica.com.es Estamos donde nos necesitas ASA es la compañía de seguros con presencia en toda Centroamérica Contacta a tu asesor de seguros o llámanos al 2133-9600 ASA El león a su lado ¡Ey! Tú Sí, tú Dale volumen que esto te va a interesar ¿Recuerdas cuántos puntos tienes en tu tarjeta de crédito? Mmm... Seguramente no Ahora sí podrás saberlo con la plataforma My Rewards donde podrás acceder a millones de comercios alrededor del mundo y darle vida a tus puntos azul Adquiere tu tarjeta de crédito de Banco Azul y lleva de manera fácil el control de tus puntos azul Canjealos por cenas compras en línea y ¿por qué no? Por tu servicio de streaming favorito Llámanos al 25558000 Banco Azul Si tú creces nosotros también En lo que te contestan el WhatsApp Ya está lista tu sopita Rico Brand Lo más rico que puedes hacer en 20 segundos Sopas cremosas Rico Brand Las sopas más rápidas del mundo Activa nuestro teléfono El Fijo 2264-7999 La segunda parte de la entrevista es presentada en parte por Banco Azul Si tú creces nosotros también Descubre los beneficios de tu tarjeta de crédito de Banco Azul Dale vida a tus puntos azul y canjealos por lo que quieras en más de 61 millones de comercios de todo el mundo Solicita tu tarjeta de crédito al 2555-8000 Banco Azul Si tú creces nosotros también Bueno miren Hoy sí vamos a realizar prácticamente la plática Yo estoy bien agradecido también todo este equipo de la producción La Bea que ayer pues Bea nuestra coordinadora que estuvo ayer siguiendo a Federico si fue hasta hasta allá hasta Tulum donde está ahorita Federico Me tocó ir buscar y buscar y buscar Hasta el bitcoins pagó la ¿Qué decís Federico? Se vino a San Luis Talpa Beatriz Hasta una minuta Bueno de por si la playa a todos nos gusta No mira Federico de verdad estamos bien agradecidos con vos todo este equipo Beatriz gracias también y por conversar yo siempre lo he dicho soy un gran conversador y ya decía hay gente que puede estar en acuerdo o en desacuerdo contigo creo que es una voz que creo que que también hay que escuchar y bueno hay varios comentarios por aquí no sé si cerramos así el chino tiene alguna también el chino tiene que ir hoy a tienes que ir al monumento olímpico chino chino tienes que ir al redondero olímpico en un ratito en unos 15-20 minutos porque se celebra el día olímpico que ayer no se pudo celebrar por la lluvia voy a poner un par de mensajes así random porque hay un montón pero random hay random algunos bueno y cuando metieron el dólar él dijo que tenía que haberse discutido con toda la gente yo recuerdo que hasta bien feliz estaba él bueno ya lo hablamos en el bloque anterior pero bueno no sé si estaba feliz ese día no sé de dónde saca eso sí no sé bueno aquí hay otro también pero te voy a comentar buen día Pencho y el equipo ¿qué pasó? solo quiero comentar algo en lugar de poner a gente a hablar que terminan de confundir más yo creo que lo más razonable es esperar la conferencia de que este día va a dar el presidente de la república para que aclare los temas de verdad que con respeto le digo al panelista o al invitado mejor dicho que empezar a hablar de la forma como lo hace lo que lo que causa más es confusión en la gente y es triste dar la oportunidad de hablar a gente así porque la verdad que al final termina más confundiendo él y los demás por especulaciones que nadie sabe pues saludos saludos a ti también ya te vamos a dar chance de que reacciones algunas cosas que tú consideres quiero ver Ernesto no carga no carga ahí está cargando ahí está un saludo para sus invitados bueno yo opino que estamos estamos aquí yo soy podría decir que soy un empresario tengo mi negocio y realmente sufrí con el cierre incluso todavía estoy con algunas deudas que me dejó el cierre de la pandemia pero igual a la vez me cuidé y todo no porque gente que trabajaba conmigo las cuatro siempre se mantienen pero aquí hay muchos empresarios que realmente tienen miedo de que vuelvan a cerrar y no hemos respetado porque por ejemplo empresarios son los de la primera división ellos necesitan su negocio necesitan vender sus productos pero si hacen eso eso que hicieron en las finales llenar los estadios es decir sin sin muchas precauciones para la gente la gente sin mascarilla y ayer también para un restaurante bueno para ser específico en mcdonald's tuvo un evento y había una cola realmente en el montón de salvador del mundo increíble y luego tienen miedo de que cierren entonces es como una doble moral bueno Natán yo le había un montón te voy a poner dos más los días pencho ya todo el team viejo mañana tienes que invitar a alguien que hable bien del gobierno porque la audiencia que tenés no le gusta que que le digan la verdad de lo que está sucediendo con este gobierno de turno así que lleva a alguien que hable paja mañana este llevarle a la choli o a Wichito ese se vea y lo va a tener contento ok Jorge pues se enoja si no lo ponemos Jorge vamos a poner a George que pasó George primero que nada contarle a Federico que aunque yo no estaba cipote cipotillo pues para la edad que a la edad target el universo target no sé como le dicen los que saben hablar de mercadología a los que iba dirigido el programa del que participaba Federico yo miraba el programa me parecía bonito bien hecho interesante y se aprendía algo en ese programa en realidad bien bonito el programa cuando en el canal 10 hacían cosas buenas pues bueno una pregunta Federico al respecto rápido la niña que aparecía contigo una bien bonita que aparecía ahí contigo verdad que era Flor yo no sé si estoy confundido el nombre era Flor y ha de ser una señora guapa ahorita una preciosa señora no sé si es Flor me acuerdo que era Flor nada más otra cuestión Federico tú dijiste que la gente se cuidaba ahora que ves que la gente se cuida te invito que te dejes una vuelta por el centro papá andate dando vueltas por el centro ahí por la calle Rubén Danillo por esa zona del comercio no 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 la gente yo no sé quién los protege si algún santo o algún poderoso de barba pero realmente no la gente en el centro no se protege hay bastantes que se andan protegidos pero hay un dacatizumba de gente que no le interesa quizás ya creen que no sé qué poder supremo los lo guía pero nada más feliz día saludos Federico vaya salió de todo un poco mira hay más mensajes perdonen queridos oyentes pero bueno Federico alguna reacción incluso tierra de infancia se llama el programa o no sí bueno primero canal 13 y después tierra de infancia en efecto no pero si querés dale alguna alguna opinión se llama se llama Flor Ventura una de las de las actrices que aparecía con nosotros ahí también estaba Iliana Hernández que ahora está casada con Aserrera Flor está casada también con hijos y todo en efecto es una señora pues a ver creo creo que hay gente yo yo realmente Pencho no sé porque yo sí creo de verdad que la gente no quiere la imposición del Bitcoin yo yo estoy casi seguro de eso y creo que que las demás encuestas que se hagan en los próximos días van a corroborar lo que la Cámara está diciendo yo sí creo que la gente no quiere imposición de Bitcoin verdad claro ustedes lo hicieron en el en la encuesta que dijiste el sondeo que hizo la Cámara de Comercio pues ese documento lo podemos compartir ese documento sí sí por supuesto sin ninguna duda bueno de hecho está está subido digamos en la página web de la Cámara ustedes pongan www.camarasal.com y ahí le va a aparecer y nosotros lo que hacemos como Cámara es básicamente sondear a los socios de la Cámara repito en su mayoría micro y pequeños empresarios y sondear además a la gente porque en esta oportunidad no solamente nos fuimos a hablar con empresarios sino también con gente que no es empresaria por eso es que hacíamos la pregunta esta por ejemplo si a la gente le gustaría recibir en Bitcoin su salario y la mayoría nos dijo que no es decir yo creo que esto se va a corroborar por otras encuestas ahora si hay gente como decía un caballero por ahí que no le gusta escuchar esta verdad pues bueno ya yo no puedo hacer mayor cosa simplemente estamos nosotros trasladando lo que la gente misma nos está diciendo y yo sí creo que hay una enorme incertidumbre y vamos a escuchar a ver qué es lo que nos dice el presidente de la república hoy porque ya que impuso la medida pues bueno habrá que ver si el reglamento por ejemplo ayuda un poco a definir de qué manera esto se va a hacer para que en efecto beneficie a las personas y no las perjudique en la práctica ok bueno Federico gracias por el tiempo mañana así que bueno ¿por qué no usas Twitter vos Federico que solo para que solo solo ves el Twitter pero tú no no pones tweets si no no estoy no estoy en redes sociales de hecho no tengo Facebook tampoco porque te iba a decir hay mañana tuiteas que te pareció la cadena pero vos vas a estar ahí en Tulum en Tulum en Tulum así que no creo que la vayas y después de que de que nos dijiste me imagino te mandan el resumen ejecutivo de la cadena así que no la vas a ver tampoco ahí me voy a enterar seguro que me enteras escucha mañana escucha mañana el programa Federico y nosotros hacemos siempre el resumen el chino hace el resumen de la cadena para los que el resumen ejecutivo el resumen ejecutivo hace el chino de todo lo que ocurre en el mundo claro yo sé el resumen ejecutivo de la cadena el chino no falla el chino se le echa toda pero gracias de verdad abrir una cuenta de Twitter hombre no seas así hombre yo sé que siempre te digo lo mismo pero no se deja debes de tener un alter ego en el Twitter se me hace no no fíjate no no me gustan los anonimatos tampoco bueno yo yo de hecho no me gusta cuando la gente ataca anónimamente y tampoco me atrevería a hacerlo me parece estoy bromeando no claro yo sé que está bromeando te he molestado te he tirado pero no 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 todo bien y verdad ya te lo digo personalmente y te lo digo también aquí en radio que te agradezco y aprecio el tiempo que nos has dado viste a la orden y la gente y la gente pues que no pudieron hacer un mensaje disculpen y si todo con respeto genial a mí me encanta el respeto hay siempre gente que se queda con las ganas de opinar de que salga su mensaje en el aire pero no es posible fíjate que este José siempre me después me ataca me dice que no puedo su mensaje pero quiero ir solo por curiosidad buenos días quería preguntarle a su invitado qué comentario qué dice él de los recibos firmados por él de sobresuelos recibidos cuando él era funcionario de gobierno ahí está y fíjate y fíjate que es un tema es un tema es bien curioso porque es un tema que he respondido infinidad de ocasiones siempre sale yo te digo yo los pongo como vienen los mensajes lo he respondido aquí en tu programa cuántas veces lo has dicho aquí en el programa pues yo lo he dicho un montón de veces lo he respondido un montón ya no lo voy a hacer porque ya es el colmo lo que le invito a esta persona es que vea mis podcast los podcast que hemos tenido aquí contigo ahí está el archivo digital bueno pero yo sé que ahora sabiendo que yo estoy esperando Pencho porque al final al final mucha de esta gente es gente ojalá no sea gente pagada pero yo lo que estoy esperando es que haya un funcionario un funcionario que se atreva a acusarme del tema porque ahí sí lo voy a retar a un debate porque como yo tengo todas las pruebas de las cosas que digo voy a llevarlas a ese debate y además ahí sí voy a pedirle al funcionario que se atreva a que me responda después de que yo le responda todas las preguntas que quiera que me responda a mí las preguntas que yo le voy a hacer a ese funcionario sobre las cosas que están pasando vamos a ver si alguien se atreve mira y de verdad lo puse aquí se van tranquilo 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 este ataque viene de hace mucho tiempo y por cierto inició con una persona que está muy cerca del presidente de la república así que ya sé de dónde vienen estas cosas no creas que me extrañan ni que me enojan ya sé de dónde vienen por eso es que estoy esperando más bien a ver si alguien con su cara con su rostro no anónimamente porque eso cualquiera lo puede hacer sino que con su cara con su rostro se atreve a decir algo sobre el tema de manera pública y ahí sí voy a retar a esa persona un debate para hablar del tema excelente Federico gracias por el tiempo y chino bueno te vas también al 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 porque ahí pasa mucha gente por la por la auxiliadora ese redondel de la auxiliadora ese mismo sí bueno Federico gracias por el tiempo va a estar en podcast de hecho cualquier diferencia la dirimimos en un partido de tenis sí sería bueno sería buenísimo y queda y queda pendiente las décimas del mágico González también el partido tenis sí ahí me apunto Federico gracias bueno si cerramos esta va a estar en podcast si no la vieron completa y todas las pláticas que hemos tenido están en el archivo digital todas las pláticas que hemos tenido en este programa gracias Federico Hernández Aguilar director de la cámara de comercio siempre es un verdadero gusto estar contigo viste saludos a toda la audiencia cerramos cerramos conmigo